¿Qué es un afiche o un cartel? Tú puedes tener la opción de no gustar, pero nunca la de no entender. Una de las principales dificultades del cartel es que la comprensión del mismo sea rápida. El cartel cubano puede decir, esto era algo de más de Cuba que me impresionó. Era internacionalismo. Os vale, es un cartel internacionalista. Y no solo la comprensión, sino que cumpla su papel persuasivo. No existe prácticamente un cartel que no sea persuasivo. Yo vengo de la tipografía. Un cartel, para mi sentido, tiene que tener tipografía. Es la idioma gráfica. Y esos carteles se entienden. No son complicados, se entienden. Y eso era una fascinación muy grande para mí. Y entonces esos carteles también tenían que, los diseñadores tenían que hacer que se entiende. En Alemania tampoco hubo, teníamos que entender esto. Y entonces esto para mí era una fascinación. Lo que siempre me sorprende en el caso del cartel político es la fuerza que tiene. El hecho de que los textos están escritos en cuatro idiomas a veces, pero a veces no tienen texto. Y están pensados o fueron pensados en su momento para llevar un mensaje a personas que no necesariamente tenían que conocer el idioma. Podía alguien que no estuviera alfabetizado comprender perfectamente porque el mensaje de este cartel político es bueno y es claro. Soy Olivia Martínez, cartelista cubano, del primer grupo que arranca haciendo carteles cuando triunfa la revolución. He trabajado fundamentalmente el cartel político. El Zafra de los 10 millones es el evento económico, social y político más integral, más grande, que ha enfrentado la revolución. El más grande, el más abarcador, el que más gente sumó, incorporó. Pues ahí estaban vinculadas todas las actividades del país. ¡Los decadores! ¡Los decadores! ¡Los decadores! ¡Los decadores! Y ya inmediatamente después se tomó la decisión del equipo de que había que hacer, había que prever el momento en que se llegara a cada millón, tener una valla que refleja porque despertó un interés grande a aquella valla del primer millón. Y entonces ya rápidamente dice el segundo y el tercer millón, la ISK se junta, todavía sin pensar en el resto. ¡Los decadores! ¡Los decadores! ¡Los decadores! ¡Los decadores! ¡Los decadores! ¡Los decadores! Y de revés, digamos adelante pueblo revolucionario, adelante con más coraje y con más valor que nunca. Y digamos con más profundidad, digamos más alto que nunca, patria o muerte, vencedemos. Yo no soy muy, a mí el término de inspiración me resulta medio metafísico, ¿no? Es decir, es un problema de conciencia, es un problema de motivaciones. Es decir, son las mismas. En el mismo individuo, con el desarrollo y los desastres y los éxitos que uno va acumulando ya en 72 años de vida. Pero las raíces, lo que han hecho es expandirse. El cartel, independientemente de esta función, ha cubierto un poco la necesidad del público, en este caso de nuestro pueblo, de tener una serie de imágenes con ciertos valores plásticos. Conseguí los afiches y empecé a ponerle afiches, unas puntillas de zapatos y pedacitos de cartón y los borré. ¡Miren que son muy lindos y alegres! ¡Está muy bien! Me gusta mucho. Además, yo soy una persona mayor, pero me gusta la cosa de la gente joven. Yo me identifico con el afiche y me parece que establezco mi comunicación con él. Y se produjo un fenómeno que nadie lo previó tampoco. Es decir, había brigadas de macheteros y centros de trabajo grandes que entonces, antes de ir al trabajo, pasaban temprano por donde sabían que estaban las vallas, a ver las vallas. Y ahí se producían cosas simpaticísimas. Gente que había siempre, como el cubano, siempre había una versión, ¿no? Esto quiere decir esto, ¿no? Esto es por esto, otro, ¿no? Y hubo momentos en que la gente, hubo lugares, sobre todo donde había brigadas de macheteros que aplaudían. Y se iba, ¿no, compadre? ¡No te calores! 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 ¡No te calores